Bueno, muy bien, estamos bien tempranito en la entrada de la escuela número 6 con una mamá. Bueno, nos vas a contar, bueno, ¿qué encontraste cuando llegaste acá a la vereda? Porque vemos todos paraditos en la vereda. Sí, hola, buen día. Mirá, nos encontramos con que, bueno, tenemos que tener distanciamiento para que los chicos puedan entrar todos tranquilos al colegio. Aparte, llegan con la aclaración jurada y le toman la temperatura y adentro le ponen el alcohol en gel. La familia solamente la podemos acompañar hasta la entrada, no podemos como otros años recorrer el salón y las maestras ni nada. Así que todo nuevo para ellos porque es empezar de cero con sus amigos, pero sin tocarlos, verlos de lejos, con distanciamiento. Bueno, es raro. Es raro y difícil, ¿verdad? Seguramente más para ellos. ¿Cuántos chicos tuyos vienen acá a esta institución? Mirá, ahora están tres, que están en quinto y están tercero, más chicos, que creo que va a ser más complicado porque le da que juegan, comparten y, bueno, no se va a poder hacer ahora. Exactamente, sobre todo esas edades, ¿no? Ahora, Jessy, contanos también, por ejemplo, ¿qué tuvieron que traer de diferente con respecto a otros años? Mirá, este año fue con mochila de friselina, o bolsa tiene que ser, un cuaderno y una cartuchera, digamos, lo esencial, tijera, boligoma, todo adentro, cosa que no se pueda compartir nada, su botellita, el alcohol en gel, que también es todo individual. ¿Esta escuela acostumbraba a dar algún tipo de merienda o desayuno? Sí. ¿Y qué pasa ahora? No, no dan más la merienda, los chicos tienen que tener los suyos, sí o sí, así que tienen que traer, sí o sí, la botella de agua y para poder merendar. Bueno, eso es difícil, digo, ¿estás de acuerdo con eso? Bueno, y mirá, es difícil porque uno ponerle en la posición económica que puede llegar a tener, sí, y creo que todas las familias no estamos en la misma posición económica en este momento, difícil todo, así que no sé si estamos en la igualdad con los chicos para que puedan desayunar y puedan tener la educación. Exacto, exacto, es como que se sigue marcando con esta pandemia y con todos estos cambios las desigualdades, ¿verdad? Sí, la diferencia 100%, sí, sí. Bueno, Jessy, igual felicitaciones, arranca un día lluvioso, encima nublado, les tocó el primer día de clase. Esperemos que tengan, aunque sea los chicos, la mejor jornada posible y que realmente puedan estudiar tranquilos. Yo espero que sí, que se pueda andar con estas condiciones, por lo menos puedan empezar a estudiar, que es lo esencial. Siguen, una semana es presencial, la otra es virtual, y las familias intentan llevar todos, tienen varios niños en la institución que empiezan el mismo día, cosa que las familias no vayan ni vengan, tienen jornada completa también. Bueno, y esto que decías, digo, de la semana virtual, ¿se llevan material a su casa? ¿Cómo hacen para continuar con la virtualidad? Seguimos por Zoom o por los grupos de WhatsApp, como el año pasado. Bueno, doble trabajo para ustedes. Para nosotros y para las maestras también, porque tienen que estar en las dos partes. Es muchísimo trabajo. Bueno, Jessy, muchas gracias, que tengas buen día. Bueno, gracias a ustedes. Nos vemos. ¿Nombre? Felipe. Bueno, Feli, contame, ¿estás contento? ¿Qué te pasa con estos cambios que encontrás en la escuela? Me siento un poco desanimado. Contame por qué te sentí desanimado. ¿Qué es lo que no te gusta o te parece raro de esta nueva forma de venir a la escuela? Estar lejos y ver por Google que el virus puede ser infinito. Bueno, muchas gracias, Feli. Que tengas igual un buen día. Gracias a nada. Adelante, señorita. Adelante. Adelante. ¿Cómo les va? Ah, espere, espere, espere. ¡Ay! ¡Rápido, rápido, rápido! No, mi amor, en la mano, mi vida. Ahí les van a decir a dónde tienen que entrar. ¡Buen día! ¡Buen día!